lineup ellos dicen que son capos y sicarios, que son tra pero ya verduras, hay millonarios, no hay misura ni censura en su vocabulario y a través de esa música eh y a través de Los tipos míos no son trapers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y otra vez esta música es Y otra vez esta música es Me hablaron del reino, me puse pa'l truck Y tomé la armadura de Dios Me enseñé la verdad Tomé la coraza vestido en justicia a mi bro La paz por calzado, la fe por escudo Y seguro por mi salvación Ready pa' guerrilla con quien sea Tomé la palabra de Cristo, mi bro Quien diga que esto es de ellos Tiene ganado el infierno Esclavos son del pecado Y en las tinieblas está su gobierno Los tienen cegados porque lo creado Pertenece al Dios eterno Tranquilo muchacho que él quiere ser capo en el barrio Y es algo moderno El detalle es que aguante Que cuando te tire te ponga los guantes Sabemos que aquí no hay ley Significa mis panas que van a matarte Y por eso yo estoy aquí Enviado pa' tu alma salvarte Vengo con la misma unción De Pedro y de Pablo para trastornarte Vale, vale más la salvación Vale, somos hijos de Dios Y eso nos hace anormales No somos religiosos pero si espirituales Por eso te alerto pa' que no caigan penales Vale, vale más la salvación Vale, somos hijos de Dios Y eso nos hace anormales No somos religiosos pero si espirituales Por eso te alerto pa' que no caigan penales Es hora de recatar esto Tengo en mis manos la unción y el proyecto El diseño perfecto Para enseñarle a todos los expertos Que el señor de señores llegó con nosotros Pa'l enfrentamiento De limpiar la música mala Esa bro que estás consumiendo Háblame claro Tú analízate lo que estás cantando ¿Qué tal si a tu hija la dejan violada Por andar rumbeando? Sería muy malo que te pase a ti bro Lo que estoy incitando Entonces pa' que tú lo sirves mi pana Si tú no podrás soportarlo Tú dices que eres un capo Que bala, caparas y armas, disparas Como cosas raras ¿Qué tal si te agarran de tara Y te borran la cara? Después que te encaran No llames a mami que nadie te ampara No te salvan mujeres, dinero Ni carros, ni lujos, ni prendas tan cara Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trappers de verdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Molestaron al hijo del hombre Y él nos ha enviado en su nombre Nosotros tenemos calibre Y la guerra mi broqui ya es su costumbre Nosotros vivimos en la cumbre Arriba donde nunca hay hambre Los hijos de Dios somos reyes Y tú vives mi pana en incertidumbre Tú no te conoces mi pana ni siquiera donde tú vas Eres comediante, le sirves al diablo y risa le da Te crees el cuento de que eres artista y tú no cantás Lo único que hace es dañarle la vida a la humanidad El detalle es que aguante Que cuando te tire te pongan los guantes Sabemos que aquí no hay ley Significa mi pana que van a matarte Y por eso yo estoy aquí Enviado pa' tu alma salvarte Vengo con la misma unción de Pedro y de Pablo para trastornarte Vale, vale más la salvación, vale Somos hijos de Dios y eso no hace anormales No somos religiosos pero sí espirituales Por eso te alerto pa' que no caigan penales So, vamos que nací Si aquí ya todo se dijo No es un sueño Acaba de escuchar a tres tipos en un trap Y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo Son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando el único trap Que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo Dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo Pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo El evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo Es por estar consumiendo conejo malo Que lloren, que lloren Que vuelvan y digan Los cristianos nos están tirando A mí también me dan ganas de llorar Cuando escucho los que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal Por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle Que le bajen cien porque se están pasando Soy un todoterreno Terreno Vine a arrancar la semilla del veneno Veneno La caja del trap se ve linda Pero hay que cambiar de relleno Relleno Pariseo no quiera frenarme Que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión Aprobada por el nazareno Trap, 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 trapél Trap, 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 trap Trap, 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 trap Trap, 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 trap Trap, 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 trap Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapper, ya verduras y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música es Y a través de esta música es Y así como en Hechos 17 Nosotros los que trastornamos al mundo También hemos llegado aquí A trastornar a este género que se está contaminando día a día Llegamos nosotros a santificar, rescatar Y a salvar lo que se estaba perdiendo Gabo Produce El maestro Elías Peña Dímelo Dani Querales Abre Tastornar a este género